bienvenidos al canal de youtube hoy vamos a hablar de la toyota tundra platinum 2023 uno de los vehículos más emocionantes de las líneas de camionetas que tiene toyota desde su motor potente hasta su tecnología avanzada esta camioneta es perfecta para cualquier trabajo detalles de la toyota tundra platinum 2023 motor la tundra platinum 2023 viene con un motor v8 de 5.7 litros con una potencia de 381 caballos de fuerza y 401 lb pie de torque transmisión cuenta con una transmisión automática de 10 velocidades capacidad de carga puede cargar hasta 1730 libras aproximadamente 785 kilogramos espacio interior la tundra platinum 2023 tiene una cabina espaciosa que puede acomodar hasta 5 pasajeros cómodamente dimensiones tiene una longitud de 229.1 pulgadas aproximadamente 5.82 metros una anchura de 79.9 pulgadas aproximadamente 2.03 metros y una altura de 76.0 pulgadas aproximadamente 1.93 metros tecnología la camioneta viene con una pantalla táctil de 12.3 pulgadas un sistema de sonido premium jbl sistema de navegación sistema de carga inalámbrica para dispositivos móviles y compatibilidad con apple carplay y android auto tracción viene en configuración de tracción en las cuatro ruedas sistema hidráulico y frenos cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas y un sistema hidráulico para el frenado consumo de combustible la tundra platinum 2023 tiene un consumo de combustible de 13 millas por galón en ciudad y 17 millas por galón en carretera velocidad y aceleración puede alcanzar una velocidad máxima de 110 millas por hora y acelerar de 0 a 60 millas por hora en 6.1 segundos otras características la camioneta cuenta con asientos de cuero techo solar luces led y cámara de 360 grados para asistencia en el estacionamiento conclusión en resumen la toyota tundra platinum 2023 es una camioneta robusta y potente que ofrece una amplia gama de características para hacer cualquier trabajo más fácil desde su motor v8 hasta su tecnología avanzada esta camioneta es una excelente opción para cualquiera que busque una camioneta duradera y confiable gracias por ver nuestro vídeo no olvides suscribirte para ver más contenido